Un tribunal popular juzga a tres hombres que están acusados de matar a un cuarto de dos disparos en la cabeza en septiembre de 2021 en una calle del Campello. El tribunal deberá determinar si los procesados esperaron en los alrededores de la casa de la víctima hasta que éste apareció paseando. En ese momento uno de los encausados habría abordado al fallecido por la espalda de forma sorpresiva y le habría disparado en la cabeza en dos ocasiones con una pistola, lo que le causó la muerte inmediata. La Fiscalía les considera autores de los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y falsedad documental.